¿Por qué camino andaré cuando me llegue el momento? ¿Quién sabe si a Dios veré o al mismo diablo rillendo? ¿Por qué camino andaré a la sala? ¿Por qué camino andaré? Será verano o invierno. Qué pena me llevaré, qué ansiedad y qué depresión, qué mano amiga tendré, malaza. Y vuelvo a pedir permiso, aunque no soy forastero, pero se me dio mañana para adentrarme en la confianza, no me arrimo la esperanza, así nomás porque sí. No ayunto más intención, ni más secreto que el visto, por eso a veces insisto en el ser leño de fogón. Si pa' entonar la canción me remonto en el pasado, no es de puro acostumbrado, pues no vale qué costumbre. Tan solo quiero ser lucre, a guía de nuestro aviado. Cuánto paren que tumbé, por no aguantar el cabresto. De donde se le ata la fe, aunque yo que pisa el suelo, alguno me habrá de ver. Ginete de un sol matreo, ¿quién diablos puede tener? Mejor pico pa' ir lejos, porque camino me iré. Mejor pico pa' ir lejos, porque camino me iré, me iré, me iré. Mejor pico pa' ir lejos, porque camino me iré, me iré, me iré, me iré, me iré. Gracias.